Aquí estamos con más de Al Punto Genaro. Hoy me tocó ir al médico, a la parte analística, los análisis, después de ir al médico, o sea, el facultativo te recomienda los famosos análisis. Oh, sorpresa, cuando voy al lugar donde siempre me realizan los análisis correspondientes, año tras año, voy con dos indicaciones, por si se pasaba la que me indicó el médico en una, porque me pudieran hacer los análisis complementarios para otras recetas. Muy bien, siempre dialogo con la joven que nos asiste. Le digo, mire, le traje dos recetas, por si acaso me dice, no, no, los suyos califican, los suyos son 14, con una sola banda. Lo que pasa es que ya, ahora no es por día que se viene la cantidad de análisis, ahora es mensual. Mensual. Ningún usuario de ninguna ARS se puede hacer más de 14 análisis. Mensual. Si una persona que esté en una situación de salud delicada, y que se requiera medir su comportamiento sanguíneo, de la orina, etc., etc., solo se puede hacer análisis una vez. Señores, las ARS, junto, asociada a las AFP, se han convertido en la estafa más grande del sistema de seguridad social de la República Dominicana. Las ARS se ganaron el pasado año 700 millones de pesos, tranquilamente, fríamente. Fíjense ya cómo van acortando cada vez más el derecho que le asiste a los usuarios del sistema de seguridad social, solo 14 análisis mensual. Pero, todo es para ellos. Si usted, Genaro, usted es un servidor que sea, que tenemos derecho a 7 mil pesos anuales de medicamento por cada uno de los afiliados, si esos 7 mil pesos usted no le dio uso en este año, no crea que se van a acumular y que el próximo año usted tendrá 14 mil. No crea que se acumulan, los pierde, imediatamente los pierde. Y ahí se quedan con millones de pesos. Por eso se han ganado 700 millones de pesos el año pasado. Entonces, fíjense que el sistema de seguridad social en cualquier parte del mundo, en todos los renglones, es el sistema solidario. No todos los que estamos afiliados a una ARS determinada, vamos a usar los servicios todos los meses, ni siquiera en la familia. La esposa suya va anualmente, va en el mes de junio, usted va anualmente por el mes de septiembre, quizás. Pero esos son los que estamos más avanzaditos en edad. Pero muchachos jóvenes, como es el parque productivo de la República Dominicana, el parque humano de producción de la República Dominicana, como Joel, Modesto, esos muchachos ni se recuerdan la última vez que fueron al médico. No. No lo recuerdan. Las esposas, quizás si están en proceso de gestación, pueden ir al médico durante todo el embarazo, quizás. Pero si no tienen esposas, como hay mucha población joven de la República Dominicana que trabajan, que están vinculados al sector productivo, que están afiliados al sistema de seguridad social, no usan esa ARS. Entonces, ¿de qué sirve la solidaridad? ¿De qué sirve el sistema de seguridad social si no se aplica? Entiendo que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, mi amigo Rafa Pérez Modesto, debe poner el ojo en esto. Porque es un abuso de las ARS, limitar el derecho que tiene la gente de usar su seguro médico. Ah, una sola vez al mes yo me puedo hacer analística. Señores, porque a nadie le agrada que lo estén punchando con una aguja. Si el médico le recomienda a usted una analística... Y el tiempo, un día entero que tú... Oye, si el médico le recomienda a usted una analística, hoy, esta semana, y le dice, mire, tiene que hacerse, don Genaro, de nuevo, la prueba, por ejemplo, de la glucosa, para ver cómo ha evolucionado. El colesterol, a ver, los triglicéridos, para ver qué tal. A ver, pero usted tiene que hacer eso en 15 días. Ya usted va a tener que sacar de su bolsillo, porque lo que ha aportado su empleador, lo que ha aportado usted al sistema de seguridad social, no le garantiza esto. Así no, así no, Genaro. A ver, Genaro. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo no sé hasta dónde esta gente se atreve. Y no sé hasta dónde el Estado dominicano le faltan fuerzas para enfrentar eso. Aquí se han hecho tropelías, gigantes tropelías, contra el pueblo dominicano, de las manos de empresarios de todo tipo. Sí. Que los Estados, el Estado que hemos tenido, con el manejo que se ha hecho a través de los gobiernos, han ido disminuyendo, pero no en la cantidad y la calidad que se quiere. Eso, yo estoy seguro, que el gobierno que está, o el que venga, lo va a enfrentar. Eso es un desatino, pero además es un atraco. Vamos a decirlo así. Sí. Es un atraco. Y hay una docena de trampitas que tienen, para que tú no puedas usar el seguro. Pero una docena, yo digo una docena. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Incontables. Incontables trampas que tienen, para que tú no puedas. Para que tú no puedas usar el seguro. 80 mil inconvenientes. Y vamos a decirlo, del otro lado, tú vas porque sientes un corre-corre en el vientre. Sí. Y te mandan, en mi caso, te mandan una colonoscopía. Sí. Una endoscopía. Un estudio cardiológico. Para ver dónde está la afección. Sí. Pero, óyeme, te mandan cuatro estudios, que se meten, en, 50 o 60 mil pesos, ahí mismo. Sí. Entonces, hay de un lado, gente recetando, porque ganan al recetar. Ganan, tienen que ganar dinero de los laboratorios que hacen los análisis. ¿Tú ves? Mientras mejor sea el seguro que tú tienes, desde que ven tu seguro, ah, no, pero es un seguro bueno que tienes, y comienzan a recetarte estudios, y análisis. La analítica viene así, en cerones, viene. Oye, el jamón del sándwich, es el paciente. Es el paciente. Sí, lamentablemente. Entonces, esto es un, esto es un, el usuario del servicio de seguridad social. Esto es un tropel, de atropellos, un tropel de, de, de iniquidades contra la población, que deberá ir cediendo. Que, que estemos claros en eso, eso no va a permanecer así. Eso no va a ser el contrato, como la cosa de Madrid, y el acuerdo de Madrid. No. Y el acuerdo de aquel, que bueno, tú me rentas la planta, si no produce, igual me tienen que pagar. Y usted sabe lo que es eso. ¿Eh? Vámonos comerciales, y regresamos de inmediato, con los minutos finales, de, al punto correspondiente a este día.